y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de román dolorosa bienvenidos a gusto canal bienvenidos al canal del juego que tanto se está hablando últimamente y es el videojuego de deadpool vale el cual está rondando una cifra de 300 euros tanto la versión está que la remasterizada con la versión anterior tengo los dos versiones vale y me parece absolutamente una ida de olla lo que es el coleccionismo brutal o sea brutal estamos hablando de 300 euros un juego que bueno la licencia pondrá de 2013 vale estamos hablando de que tiene ya sus 10 añitos vale y no es que haya envejecido precisamente bien estamos hablando de un juego que tiene únicamente modo campaña y modo desafíos que los desafíos vamos a jugar alguno de ellos pero personalmente personalmente a la gente se le ha ido de las manos o sea el coleccionismo que hay ahora mismo por deadpool está sobresaturado y para mi gusto mal sobresaturado porque este juego en concreto no es uno de los que mejor haya envejecido fijaros los tirones y lo que pasa con este juego para que se haya sobrevalorado porque la campaña bueno es muy característica de deadpool muy re jugable porque tienes varias cositas que ayer haciendo pero que tampoco es que sea para mi gusto el mejor juego donde salga deadpool por lo tanto ahorrar yo por mi parte vale ya os digo y tengo las dos versiones pero por coleccionismo o sea que en cierto modo también entiendo un poco la gente que era coleccionismo pero es que estamos hablando en coleccionismo que a mí me costaron 20 24 euros y lo que pasa es que ahora mismo este juego lo que tiene es que no lo puedes descargar ni de la store ni nada o sea este juego lo tenía ya o yo te queda sin él el sistema de combate es soso y para mi punto mi gusto algo y bastante insulso con estos tirones que desde luego no me lo puedes justificar de no no es que para la época no no perdona esta la remasterización vale esto se supone que es una adaptación ya para las consolas nuevas y mal adaptado porque os digo es que es que lo estáis viendo vosotros que tal sí que en cierto modo entiendo un poquito que sea el único título que hay en exclusiva donde salga deadpool sí que entiendo pues eso que es en el fondo también es bastante característico de pues de después de romper las cuatro paredes de sus bromas etcétera todo lo que quieras todo lo que me quieras justificar pero hasta el punto de 300 pavos sigo yo es que ya estoy perdiendo mi fe en la humanidad estoy empezando a pensar que somos idiotas y en nuestra casa no hay pan bimbo porque es que me parece por eso el juego no ha envejecido bien o sea estáis viendo que estas direcciones la parte ya definitiva actualizando y toda la pesca y ya os digo fijaros los tirones anticlimáticos con una estamos hablando de que ya pues igual no era serios x sino la xbox one vale es un lío y no no considero pues eso que haya envejecido bien porque los tiros los fallos que tenía de serie no lo están arreglados como son esos o sea el guión es el que es y punto qué bien ya digo para mí la historia está bien pero hasta el punto de 300 euros no no hijo no considero que hay mejores juegos de coleccionismo donde salga de pool ya que no vale que no sea de pool el protagonista absoluto como es este pero sí que hay muchos mejores juegos de después o sea me comprometeis un marvel ultimate que que esté de pool tío o sea el sistema de apuntar es tosco se mueve muy a tirones que estamos hablando de una época donde el sistema de juego de shooter que vale no es 100% un juego de shooter estamos hablando de una época que unos juegos de shooter el apuntado iba bastante mejor no iba tantos que iban más fluido ya os digo personalmente personalmente a no ser que seas el típico coleccionista que lo guarda envuelto y toda la pesca cosa que yo no lo hago yo lo tengo juego porque me valieron creo que el más caro de los dos siendo el mismo fue 20 euros cada uno y pues personalmente me gustó me pasé la historia me pasé tal algún que otro desafío por cierto está sin sonido porque este te lo capan cagando leches y ya os digo yo personalmente a ver no soy de coleccionista extremo como considero que es la gente que que colecciona juegos por eso por esas cantidades de 300 euros o tal y es que literalmente que es así o sea no es que me está inventando ya las cifras es que me parece ridículo que en plena crisis como estamos con el sitio no salimos de la crisis haya juegos que estén sobrevalorados sólo porque pongan lo de después lo pongan lo que quieran el juego os digo si está bien pero es un juego para comprarlo por 20 20 euros así como muy caro me parece que 300 euros es una ida de pinzas si queréis y si lo ponéis en comentarios y veo que que apoyáis en comentarios este vídeo os haré un top vídeo juegos donde sale deathpool y que considero que son mucho mejores que éste sí que éste es el único que existe con con nombre propio vale por decirlo así que es única y exclusivamente deathpool pero para mí no es ni de lejos el mejor juego donde puedas interactuar siendo deathpool vale por lo menos es mi expresión así que sin más espero que os haya gustado si es así no dejen dar un like y me sacáis una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en el siguiente agurvenur